Las emociones, la expectativa, las ganas de toda una semana. Bienvenidos y gracias por acompañarnos en este nuevo partidazo. Un saludo de Mario Quimpes y Fernando Palomo. Es un partido que promete en esta liga que continúa. Hoy será un espectáculo, Mario Alberto. Como siempre, Fernando, un placer estar con vos y disfrutar una vez más de una jornada de deporte, pero muy intensa. ¡A la madera! ¡Clobizón y de afuera! Así saldrá el equipo de casa, tal como lo vemos en pantalla. Franco Armani se va a vestir de arquero. Nico de la Cruz saldrá con Enzo Pérez en el medio de la cancha. El único delantero para el equipo hoy será el venezolano Salomón Rondón. Así salta la cancha Instituto de Córdoba. Rodríguez. Y míralo cómo se va el arco rival. Y ese cabezazo un poco más de puntería nada más. Y esto habría terminado en gol. Nancho Fernández. De ahí está, se me escapando. Coge esa pelota al área. ¡Qué buen bloqueo! Se ve en el tiro de esquina al área. Y con elegancia revienta la pelota. Hizo todo bien, estuvo cerca. Se les escapó la pelota. Y bueno, el intento no se le va. Paulo Díaz. Ahí va de la Cruz. Santiago Simón. Esta pelota la tiene River para generar daño. Simón. González Pírez. Salomón Rondón. Avanza bien en el ataque. Pero queda neutralizado ante una muy buena defensa. Martínez. Pinta bien esta opción si la sabe hacer. Han hecho bien para quedarse de nuevo con la pelota en su campo. Salomón Rondón. Se abre el abanico de opciones de ataque ahora. ¡Pelota que pasó cerca del poste! ¡Pierden el balón! Enzo Pérez. Nacho Fernández. Sin desesperarse, tratando de romper el empate. Con la pelota Rondón. Detiene muy bien el avance. Miren si se tienen ahora la contra. Pase interceptado. Nicolás de la cruz. González Pírez. Ahí va de la cruz. Acá avanza River y busca una. Metió el centro. Esa pelota casi llega mal a la recepción. Vamos al lateral. El equipo local es el que manda en la cancha. A pesar y todo que tiene el control de la pelota, es un equipo que no está encontrando el arco contrario. Por eso, el empate sigue en el marcador. Esa era un contragolpe. Lucas Rodríguez. Y sigue con la pelota. Ahora, habrá un minuto de tiempo agregado. Nicolás de la cruz. Manuel Lanzini. Santiago Simón. Señoras y señores, esta primera parte ha llegado a su fin y este estadio por ahora festeja un empate de local. Bueno, han sido los primeros 45 minutos, Fernando Yeto. Este es el arranque del segundo tiempo. Vamos, señores. Queremos ver más goles. El partido que sigue empatado, pero siguen construyendo bien el juego. Prueba el disparo. Bien hecho en esa, pero la pelota sigue viva. Ya no hay nada acá. No pasa nada. Otra cosa. Bien, ahí la defensa. Se ve en el saque de banda. Ahora se va a producir la sustitución. Ahí se ve en el saque. Pinta bien esta. Va la pelota al área. Se corta hasta ir a mal la jugada. Ahí les queda la número 5. Con la pelota rondón. Mirá cómo sigue con la pelotita atada. Búsquese a pelota al área. Nicolás de la Cruz. Gran tapada. Se aleja el peligro. Nicolás de la Cruz. Enzo Pérez. No se detiene la marcha de este equipo amenazando el arco rival. Pase adelante, le dijo el defensor. Si lo clava, lo gana. Salvó al equipo en esta jugada. Manuel Ancini. Ha estado fúrbidando el arquero. Acá se viene la sustitución, Marito. Oportunidades no le faltan para adelantarse el marcador. Y el público se hace sentir. Lanzini. Lanzini. Buena tapada del arquero. La se ve sin problema. Momento de cambio, Marito. Va jugando hacia atrás. Nicolás de la Cruz. Ojo, que este lo puede hacer. Se viene. El fin llegó. Merecidísimo primer gol del partido. Lo han estado dominando. La presión rindió su efecto. Bueno, la verdad que la afición estaba ya un poquito calentita con el equipo. Estaba haciendo las cosas bien, pero no fumaba. Hoy, por fin, se les puede dar. Esperamos, pero ahí está la apertura del marcador. En 20 minutos se termina todo. Sigue, no abandona el ataque. ¡Qué buena pelota! Nunca ha salvado una clase de enfrentazo espectacular. Van a modificar las piezas en la cancha. Se ve en el tigre de esquina el área. ¡Se ve en el cabezazo! El balón que ha pasado cerca del poste. ¡Se ve! ¡Sigue, sí, sí! ¡Sigue! ¡Sigue! Horrible salido del arquero La pelota del rival Se lamentan los jugadores Ya la reventaron Lucas Rodríguez Tiene la pelota, va al ataque ¡Oh, jugaristo! Claramente, no claro, offside Pero no lo puedo creer Atento, que es momento de realizar un cambio Son menos de 10 los minutos que le quedan al partido Lanzini Buena la entrada, pero la pelota sigue ahí Una necesitan para empatar el partido Pero esto que no prospera Sigue la jugada, hay ventaja Atento a que lo están ahogando con la presión ¿Y ahora? ¿Y ahora qué hacen? ¿Qué está prolecuente? Era peligrosa la jugada Con el énfasis en el verbo pasado Atención, que se vieron a sustitución Nicolás de la Cruz Nacho Fernández Enzo Pérez Tres minutos más de partido Nicolás de la Cruz Este sabe Apretar los botones buenos Nicolás de la Cruz Enzo Pérez Con esto lo liquida Ahí está Para darle tranquilidad A su equipo Se acabó el partido El equipo local Se lleva la victoria La verdad que hoy se mostraron Pero que muy sólidos Y muy concentrados En el partido Por eso Ese único gol Les dio el triunfo Enzo Pérez Enzo Pérez